Música Vamos a sumar el parecer de Gustavo Eduardo Porras Cortés, Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Gustavo, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro espacio. Buenas tardes. Muchas gracias por hacer este contacto. Bueno, Gustavo, quisiéramos conocer en nombre del órgano que usted representa qué argumentos tomó como base para el pronunciamiento que leímos incluso al principio del programa y referirse a cómo hay sujetos amparados por Estados Unidos que atentan contra la soberanía nicaragüense. Buenas tardes a todos los televidentes de Telesur. Nosotros tenemos que conocer de que esto es histórico. Es la historia de Nicaragua, de una Nicaragua que se ha venido defendiendo por siglos frente a una agresión norteamericana. Y eso lo han dicho muy bien todos los investigadores. Y esta es una expresión más del intento del gobierno norteamericano por incidir, tener injerencia, determinar cuál es el futuro de nuestro país. Y los nicaragüenses no estamos dispuestos a aceptar que ninguna potencia extranjera, ningún país extranjero, ni los Estados Unidos, ni cualquier país europeo, ningún país extranjero pueda determinar lo que es solo un derecho y una decisión de los nicaragüenses. Y eso está plagado en la historia de nuestro país. Nosotros somos un eslabón más histórico en toda esta lucha. Nosotros recordemos de que nuestra lucha frente a los yanquis viene desde mediados de los años 1800. Desde nuestra victoria en la batalla de San Jacinto, donde el general José Dolores Estrada triunfa sobre las tropas filigusteras yanquis y donde enfrentamos al filigusterismo de William Walker. Y después nuestra historia pasa por una vergonzosa nota Knox que la recoge los anales de la historia nicaragüense donde un señor de apellido Knox, que era el encargado del Departamento de Estado, hizo renunciar al presidente de Nicaragua, que en ese momento era el resultado de la revolución liberal. Estamos hablando a principios de los años 1900. Y regresando ya a nuestros días, Gustavo, ¿qué elementos tienen para demostrar que Estados Unidos está cometiendo actos de injerencia en su país, en Nicaragua? Las pruebas son evidentes. Los Estados Unidos han estado permanentemente actuando en contra de nuestra nación y en contra de nuestro gobierno legítimamente constituido. Eso ha sido permanente y se pone en evidencia. No es muy difícil para cualquier ciudadano del mundo encontrar la noticia donde golpistas, verdaderos delincuentes y asesinos que aquí en nuestro país han estado actuando, asesinando a nicaragüenses, entorpeciendo la labor de todos los días de los nicaragüenses, los vemos con toda tranquilidad haciendo lobby en muchos de los lugares de poder del gobierno norteamericano o de las instituciones norteamericanas. Lo hemos visto en el Congreso. A todos, muchos de estos delincuentes han estado ahí. Si hay confesión de parte, relevo de prueba. Ellos mismos han expresado totalmente, siempre han expresado el deseo de romper el orden y de actuar en contra del gobierno nicaragüense y de la paz del pueblo nicaragüense. Entonces, nosotros estamos claros, son horas las pruebas. Hay los compañeros que estaban en su programa y que ustedes han pasado a Matt Blumenthal o al compañero Ben Norton o a muchos otros investigadores. Todos ellos han probado, han dado las muestras y las pruebas necesarias para demostrar esto. Es decir, han seguido planes que están claramente establecidos y además, ¿de qué santo, de qué santo un país va o cualquier funcionario del gobierno de los Estados Unidos va a tomarse el derecho de decir no, no estamos de acuerdo con la democracia? Justamente el nombre de la democracia es que Estados Unidos, Gustavo, se está pronunciando tildando al gobierno del presidente Daniel Ortega o al régimen, como dice la Casa Blanca de Daniel Ortega de no respetar la democracia tras la detención o procesamiento de estas personas, por ejemplo, los chamorros, entre otros sujetos que han sido implicados en actos recientes en Nicaragua y han sido objeto de investigación judicial. ¿Cómo entender eso? ¿De qué democracia habla Estados Unidos? ¿Por qué tanto defiende a estos ciudadanos? La forma histórica de acción del gobierno yanqui la forma histórica de intervención ha utilizado a personas o a ciudadanos que no son nicaragüenses porque nacieron en Nicaragua pero están pensando y tienen su corazón fuera de Nicaragua y actúan en contra de Nicaragua. Estos son mercenarios a sueldo del gobierno yanqui y los utilizan, y los utilizan para llevar adelante sus planes. Los utilizan aquí y los utilizan en cualquier país del mundo y eso lo sabemos nosotros. Y nosotros, los nicaragüenses, no podemos aceptar que exista ni esta ni ninguna otra forma de intervención. Además, eso no es nuevo en la historia de nuestro país. Aquí ha sido histórico el servicio de los chamorros, de los vías, de los traidores. Sandino le llamó vendepatria, patricidas, traidores a la patria. Ha sido histórico el ponerse al servicio del gobierno yanqui. Y eso es lo que estaban haciendo. Y llegan a hacer lobby. Y aparecen en fotos con afamados gringos ahí de la política norteamericana, afamados mercenarios también de la política norteamericana. Y se toman fotos. No, eso se acabó en este país. En este país estamos construyendo una paz duradera. En este país estamos construyendo una paz con derecho de soberanía, con derecho de los nicaragüenses a tomar sus decisiones soberanas, con derecho a la autodeterminación y a la independencia. Aquí se acabó de una sola vez por todas. Aquí nosotros no aceptamos ni chantaje, ni amenaza. Y lo que queremos es un modelo donde la autodeterminación, la no injerencia, el derecho a tomar nuestras decisiones y crear nuestro propio modelo, esté por sobre todo cualquier traidor. De tal forma que esa es nuestra posición y además es legal, es legítima, es constitucional. Está avalada por la mayoría del pueblo nicaragüense. Que no me vengan con cuentos. Ahora hablan de que son candidatos o que son periodistas, los que son verdaderos delincuentes. Financiaron un golpe o un intento de golpe criminal donde nos persiguieron compañeros, nos persiguieron a todos nosotros, donde quemaron compañeros, los quemaron vivos, donde ellos mismos entregaban el dinero a través de empleados que tenían en cada uno de esos lugares de tormento. Eso está filmado, está documentado, está aceptado por ellos mismos. Todos estos que están en determinado momento aparecen en entrevistas, en filmaciones, en videos llamando a la violencia, llamando incluso en qué país del mundo, yo quisiera saber si en algún país de estos que nos agreden, que nos atacan, es posible que alguien comience a llamar para asesinar al presidente o para asesinarnos a los que tenemos alguna responsabilidad en este estado revolucionario nicaragüense. ¿Por qué le incomoda tanto a Estados Unidos, Gustavo, el gobierno del presidente Daniel Ortega? ¿Por qué le incomoda tanto a Estados Unidos el Frente Sandinista, el actual ejecutivo, el estado nicaragüense? Si usted bien lo ha dicho, es constructor de la paz, vela por la paz. ¿Por qué le incomoda a Estados Unidos? Le incomoda por el ejemplo. Le incomoda por el ejemplo. Este es un pequeño país que ha sido agredido, que ha luchado, como le decía, desde mediados de los años 1800 contra la intervención extranjera. Es más, que se ha venido liberando de diferentes épocas de colonialismo, que ha venido actuando, que siempre ha tenido resistencia y que de pronto salió un faro en América, en el mundo, que es sandino, que se identizó toda esta lucha y continuó. Y el sandino logró, en territorio continental, por primera vez, derrotar a la marinería yanqui y expulsarlo de Nicaragua. Esa es la verdad. Y por eso, buscando la paz sandino, conscientemente de que tenía peligro, pero que quería buscar la paz, es traicionado y es asesinado. ¿Por quién? Por los yanquis, por el último mariner yanqui, que fue Somoza, y por el embajador de ese tiempo, que fue quien la orden, un señor Blitz Lane. Ese señor, digo, un animal llamado Blitz Lane. Ese es la historia de nuestro país. Traicionaron y asesinaron a sandino. ¿Y qué es lo que duele? Que Sandino se multiplicó, que Sandino dio lugar a diferentes eslabones históricos, hasta formar el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y continuar una lucha, y expulsar al último mariner yanqui, y hacer una revolución que a esta altura va a cumplir 42 años. Y por eso vamos caminando para el 42-19, como una fuerza, como el pueblo, que es una fuerza que vence, que va avanzando, venciendo. Esa es la verdad. A los yanquis les molesta eso. ¿Saben qué les molesta a los yanquis, hermanos? Les molesta que a pesar de todas las barbaridades que hicieron en el periodo neoliberal, este pueblo y este país, desde el 2007 hasta el 2018, en esos 10 años, creció promedio 5.1% anual. Ese fue el promedio de crecimiento. 5.1% anual. En 2018, por cierto, Gustavo, se escenificaron las protestas antigubernamentales. ¿Por qué no fructificaron esas protestas? ¿Quién venció? Le decía, en 2018 no fructificaron las protestas, pese a que hicieron daño a la infraestructura, y lo repasábamos en uno de nuestros contextos. Pero, ¿qué logró vencer allí? ¿Por qué no se salió con la suya? Para decirlo en un lenguaje más llano, Estados Unidos, la Casa Blanca, en ese momento. ¿Por qué no puede salirse con la suya nadie que cree que una fuerza histórica puede ser vencida? No se puede salir con la suya quien no reconoce que en este país, a pesar de todo lo que hemos pasado, el comandante Daniel tiene más de un 60% de opinión favorable. No se puede salir con la suya quien no conoce o quien no quiere conocer o reconocer la historia de este país. Está usando la misma gente que ha usado durante tres siglos, desde el año 1856, desde cuando chamorros granadinos llamaron a William Walker a salvar el país. Es decir, están usando lo mismo. No pasan de lo mismo. Lo mismo y usan el dinero de sus contribuyentes norteamericanos. Lo usan para venir a crear muerte y a crear destrucción y corrupción en nuestros países, fuera de su frontera. Por eso fracasan, porque no saben lo que es la fuerza y la firmeza del pueblo nicaragüense. Y van a seguir fracasando porque este es un pueblo que va venciendo. La fuerza de un pueblo que vence es la que está en camino. Vamos venciendo, vamos construyendo nuestro propio modelo. Un modelo basado en autodeterminación, un modelo basado en independencia, un modelo basado en respeto a la soberanía. Eso es lo que queremos, respeto. Eso es lo que queremos. Y ahí vamos construyendo este modelo. Y como les decía, más allá de cualquier pronóstico, nosotros tenemos proyectado un crecimiento mayor del 3.5% para el presente año. ¿Y sobre la base de qué esfuerzo? Del esfuerzo del pueblo nicaragüense, amante de la paz, y un pueblo dedicado a trabajar sobre el esfuerzo de esa economía familiar, sobre el esfuerzo de ese modelo de bien común que estamos impulsando. Esa es la verdad y van a seguir fracasando. No sé si ustedes sabían de que en elecciones anteriores, los embajadores gringos aquí, en este país, los embajadores gringos andaban repartiendo y haciendo proselitismo político por sus candidatos. Aquí, ahí están filmados. Eso no lo permite nadie en ningún país. Imagínense que alguien representante de otro país en los Estados Unidos hubiera hecho proselitismo político en las últimas elecciones. ¿Qué van a permitir? Entonces, ellos tienen que saber que así como ellos exigen respeto en su territorio, los países, y particularmente Nicaragua, exigimos respeto en nuestro territorio. Y nosotros, que no nos vengan con cuentos de que son candidatos, de que son periodistas, son verdaderos traidores que se prestan para hacer sufrir al pueblo nicaragüense. Y eso se acabó. Eso nosotros no lo podemos aceptar. Hablando de los proyectos a los que usted se refería, Gustavo, que pretende el Ejecutivo Nicaragüense seguir emprendiendo, seguir adelante, denos una noticia, denos una primicia sobre la base de su experiencia que pudiera ocurrir en noviembre próximo en Nicaragua, que se vaticina. Nosotros, lo que va a ocurrir en noviembre próximo es que el pueblo de Nicaragua se va a manifestar masivamente en favor de su opción, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional y de su candidato, que es el comandante Daniel. Eso es lo que va a ocurrir en noviembre próximo. Masivamente va a haber. Y eso lo querían evitar con el intento de golpe. Está claro que a como venía el crecimiento económico, como venía la estabilidad, como veníamos avanzando, imagínense ustedes, sin ese criminal golpe o interrupción en ese desarrollo, como estuviéramos si ya este año vamos en el primer trimestre creciendo aceleradamente. Ya logramos, a pesar de la pandemia, a pesar de huracanes, a pesar de los traidores y toda esa destrucción, vamos creciendo aceleradamente. Claro, ellos vieron que lo que venía aquí es avanzando un modelo en favor del pueblo nicaragüense, en favor de la gente, y quisieron interrumpirlo, pero no pudieron. Entonces lo que va a ocurrir en noviembre próximo es que van a participar los candidatos nicaragüenses, van a participar los partidos políticos, que están claros de que aquí no vamos a volver a aceptar, todos los nicaragüenses no van a volver a aceptar injerencia extranjera, y yo estoy convencido de que el pueblo va a salir a votar masivamente por el comandante Daniel y por el Frente Sandinista. Sin embargo, era necesario tomar previsiones porque está claro, ahí lo están diciendo los compañeros que están investigando todo esto, los periodistas que son norteamericanos, no son nicaragüenses, son norteamericanos, pero son investigadores honestos, y lo están diciendo. Está claro que ellos tenían un plan preparado para deslegitimar, para golpear y para intentar un nuevo, hacer una nueva intentona de golpe en noviembre y en adelante. Ese es el plan que está preparado, y ese es el plan que se está desmontando, se está demostrando, se está demostrando porque todas estas personas que están siendo investigadas han sido identificadas como parte de ese agresivo y criminal plan de algunos de los sectores más derechistas y criminales de la administración norteamericana. Esa es la verdad, y entonces vos tenés que desarticular cualquier banda delincuencial, y es una banda delincuencial, ah, que son de los apellidos, esos apellidos, pues, famosos, pero son famosos en historia por ser traidores, los chamorros, todo eso, o que son de los traidores que salieron en estos años de lucha. Pues sí, pero ese es lo que se está desarticulando, un plan de desestabilización. ¿Por qué? Porque está claro, esto está absolutamente claro, es el mismo formato, lo pusieron en Bolivia, lo han estado implementando en diferentes países, y lo querían nuevamente implementar, no pudieron en el 2018, y ellos piensan que hay como condiciones para desarrollar este plan. Un plan basado en sanciones económicas, ¿verdad? Y decía el propio presidente Daniel Ortega, ahora se quiere meter con la economía, y meterse con la economía es jugar con fuego. Nos preguntamos, ya para concluir, ¿cuán preparado está el gobierno nicaragüense para de aquí a las elecciones tener, digamos, el contraataque a este plan que pretende herir la economía nicaragüense? No es el gobierno, yo recientemente estuve viendo, y yo estoy de acuerdo con el compañero William Grip, y esta contradicción es entre Nicaragua como nación, del pueblo nicaragüense, y el gobierno, ahí es al revés, no es el pueblo norteamericano, el gobierno norteamericano, los intereses más oscuros que existen en el gobierno norteamericano. Esa es la contradicción. Y el pueblo nicaragüense está acompañando esta revolución y está acompañando este proceso, esta construcción del nuevo modelo basado en la autodeterminación, en la soberanía y en la economía de las grandes mayorías, la economía familiar, la economía popular, la economía basada en las propias fuerzas y tradiciones del pueblo nicaragüense. Estamos preparados porque el pueblo tiene arraigado su sentimiento antiimperialista, tiene arraigado su fuerza sandinista, y tiene arraigado su orgullo de ser un patriota que no va a permitirle injerencia extranjera. Eso es lo que nos da garantía. Y nos da garantía porque es un pueblo laborioso, es un pueblo que quitamos, desbaratamos, destruimos el mito de que tienen que participar los ricos, los grandes empresarios para poder sacar adelante este país. Y si en un momento determinado, aquí, y desde el 18, el 19, el 20, el pueblo nicaragüense es el que siguió trabajando, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de construir, nunca dejó de producir, y es el que nos está llevando a tener este crecimiento económico que retomamos. Y es un modelo donde acepta todo. No estamos en contra de que participen los más ricos, que participen los grandes empresarios, participen todos. Pero tenemos unas bases fundacionales en este modelo, que es autodeterminación, soberanía nacional, independencia y una opción preferencial por los pobres. Estamos luchando contra la pobreza. Eso nos da la garantía de la victoria. Eso estamos seguros, absolutamente seguros. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta entrevista a la jugada crítica de Telesur. Un abrazo. Hasta la victoria siempre. Un abrazo. Gracias a todos ustedes. Gracias.